Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzarlo. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Palma, dorso, con palma entrelazando los dedos y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lavado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas. Y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos. Pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido o ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!